Sábado de la novena, semana del tiempo, extraordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el último día en que leemos a Marcos. Jesús previene al pueblo contra los letrados. Cuidado, dice. Y ponen en evidencia su conducta. Es uno de los pasajes más duros del Evangelio contra los hombres de la religión. Muestran una ansia desmedida de honores. Visten de manera especial para señalar su categoría y reciben muestras de respeto, vestiduras, reverencias y aceptan con gusto las señales de diferencia, primeros puestos. Por su deseo de permanencia y prestigio, quieren ser siempre primeros. Es lo contrario de lo que debe suceder entre los seguidores de Jesús. Subrayando su superioridad y afirmación, su poder sobre el pueblo, y eso en todos los terrenos, lugares públicos, la calle, y afirmación de su poder sobre el pueblo. Y eso en todos los terrenos, lugares públicos, asamblea religiosa, las sinagogas y actos sociales, los banquetes. Lo que Jesús denuncia aquí no son simples pecados. Utilizan su actividad más específicamente religiosa para hacer negocios en provecho propio. Ellos utilizan la religión para aprovecharse de gente desamparada e indefensa, cuyo prototipo eran las mujeres viudas. Ellos en los parecios hacen intercesores ante Dios, disfrazan su ansia de dinero de buena obra, y sus víctimas tienen todavía que estarle agradecidas por las injusticias de que son objeto. Su sentencia será muy severa porque explotan a los más desvalidos usando el nombre de Dios. Pero el evangelio de hoy no se limita a denuncia pública de Jesús contra la sorrogancia de los letrados. Marcos añade enseguida el ejemplo que nos dejó la viuda pobre que dio todo. ¿En cuál de las dos estampas quedamos nosotros retratados? ¿Buscamos los primeros lugares o tratamos de hacer el bien sin llamar la atención? ¿Idolatramos el dinero o somos desprendidos? ¿Damos lo que nos sobra o nos damos a nosotros mismos y sin factura? Marcos expresa dónde está el camino para la fe auténtica, la pobreza como entrega de la propia vida por los demás. Estamos llamados a vivir nuestra fe como un compromiso con los más pobres y oprimidos de la tierra, desde la entrega generosa y gratuita de la propia vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga a ti. Y a toda tu familia. Bendiciones.